Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 9 de enero. En este video hablaremos sobre tres cosas. Primero sobre los beneficiarios y valor del pago del miércoles 10 de enero del Seguro Social. Luego hablaremos sobre que la mayoría en Estados Unidos cree que hay una invasión de migrantes en la frontera sur. Y para finalizar, China refuta la declaración conjunta del diálogo trilateral del Indo-Pacífico de Estados Unidos, Japón y Corea. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerda que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. Seguro Social, beneficiarios y valor del pago del miércoles 10 de enero. La Administración del Seguro Social debe realizar la segunda tanda de pagos para los jubilados. El depósito viene con un aumento del 3,2%. Un total de 65 millones cobra pensión de jubilación o como sobreviviente. La Administración del Seguro Social SSA de Estados Unidos este miércoles 10 de enero debe continuar con sus pagos a beneficiarios del primer mes del 2024. Conoce a quienes les corresponde el depósito y los montos que deben recibir. El primer pago lo hizo el 29 de diciembre a los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario, el SSI, correspondiente al mes de enero. Luego, el 3 de enero, a quienes se jubilaron antes de mayo de 1997. La SSA realiza los depósitos mensuales a un promedio de 65 millones de jubilados y sobrevivientes, así como a 7.5 millones de beneficiarios de la SSI. Estos pagos del 2024 vienen con un aumento del 3,2% en comparación a lo que recibieron en el 2023 por el ajuste del costo de vida, conocido como COLA, a quienes les toca recibir el 10 de enero el pago de la Administración del Seguro Social. Luego de hacer el pasado 3 de enero el depósito a los jubilados que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997 a la Administración del Seguro Social, la SSA, le toca realizar el siguiente pago en el mes de enero del 2024. Primer grupo de jubilados el miércoles 10 de enero para los trabajadores jubilados que nacieron entre los días 1 y el 10. Es para quienes reciben sus pagos desde mayo de 1997. ¿Cuánto es el pago del Seguro Social a los jubilados que cobran el 10 de enero del 2024? La Administración de Seguridad Social emite cheques cuyo valor varía significativamente, ya que están directamente relacionados con la edad de retiro y las contribuciones a lo largo de la carrera laboral. El pago promedio de un jubilado es de $1,907. Las personas que tuvieron una jubilación temprana a los 62 años reciben un máximo de $2,654 al mes. Para quienes se retiraron a los 67 años, su pago mensual puede ser de hasta $3,743. Quienes retrasaron su jubilación hasta los 70 años pueden obtener un pago máximo de hasta $4,822. ¿Cómo es la jubilación con el Seguro Social en Estados Unidos? El Seguro Social es un programa del gobierno federal encargado de proporcionar una fuente de ingresos a la persona cuando se jubila y que aportó durante varios años de su vida. Es decir, cuando el empleado ya no puede trabajar o debido a una discapacidad. Asimismo, este sistema puede dar asistencia económica a sus dependientes legales tras su muerte. Comenzamos ahora la siguiente noticia. Mayoría en Estados Unidos cree que hay una invasión de migrantes en la frontera sur. Casi dos tercios de posibles votantes en Estados Unidos creen que el país se enfrenta a una invasión de inmigrantes en la frontera sur con México, según una encuesta de Rasmussen Reports publicada este lunes. El 65% dijo que es correcto describir la situación en la frontera entre Estados Unidos y México como una invasión, de acuerdo al informe de la encuestadora, mientras que el 43% de los encuestados dijo que dicha descripción es muy precisa. Menos de un tercio de los encuestados, el 31%, cree que la descripción es inexacta, incluido el 15% que no cree que sea exacta en absoluto, según el informe. Uno de cada cinco encuestados cree que la situación en la frontera sur de Estados Unidos no es una crisis, mientras que el 72% opina que la situación sí es una crisis. El 70% de los encuestados cree que la seguridad fronteriza es un interés vital de seguridad nacional para Estados Unidos. La encuesta se realizó a 1,044 posibles votantes estadounidenses del 2 al 4 de enero, con un margen de error más o menos de tres puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorcas, enfrenta amenazas de juicio político por parte de la Cámara de Representantes por su presunto mal manejo de la seguridad fronteriza. Comenzamos ahora la siguiente noticia. China refuta declaración conjunta de diálogo trilateral del Indo-Pacífico de Estados Unidos, Japón y Corea. La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre la declaración conjunta. Una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China refutó este lunes una declaración conjunta emitida por el diálogo trilateral del Indo-Pacífico entre Estados Unidos, Japón y la República de Corea. La portavoz Mao Ning hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa diaria en respuesta a una pregunta sobre la declaración conjunta que fue emitida el 6 de enero por el Departamento de Estado de Estados Unidos. La declaración expresó las preocupaciones de los tres países sobre los reclamos marítimos de China en el mar meridional de China y el comportamiento provocador. Dijo que Estados Unidos, Japón y la República de Corea continuarán su cooperación trilateral en seguridad marítima y en aplicación de la ley de acuerdo con el derecho internacional. Los tres países también reafirmaron que la paz y la estabilidad entre ambos lados del Estrecho de Taiwán son indispensables para la seguridad y la prosperidad en la comunidad internacional. China ha tomado nota del diálogo entre Estados Unidos, Japón y la República de Corea y su resultante declaración conjunta, dijo Mao, quien expresó serias preocupaciones por la retórica de la declaración respecto a China. Nos oponemos firmemente al intento de estos países de ensamblar grupos excluyentes en nombre de la cooperación, interferir flagrantemente en los asuntos internos de China, atacar y difamar a China y avivar la confrontación y el antagonismo, dijo la portavoz. Indicó que la situación en el mar meridional de China en términos generales es estable. China está comprometida a salvaguardar su propia soberanía territorial, así como sus derechos e intereses marítimos. Al tiempo que gestiona adecuadamente las diferencias con los países directamente interesados a través del diálogo y las consultas, ciertos países no regionales han tratado de mostrar su fuerza y de incitar a la confrontación en el mar meridional de China, lo que no conduce a la paz y la estabilidad en la región, dijo. Quiero enfatizar que Taiwán es una parte inalienable del territorio de China y que la cuestión de Taiwán es completamente un asunto interno de China y no admite ninguna interferencia extranjera, afirmó Mao. Indicó que la clave para mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es defender el principio de una sola China y oponerse firmemente a las actividades secesionistas proclives a la independencia de Taiwán. La región de Asia-Pacífico es un referente de la cooperación, no un tablero de ajedrez para contiendas geopolíticas, enfatizó la vocera. Instamos a las partes correspondientes a que respeten seriamente los esfuerzos de los países regionales hacia la paz y la estabilidad. Abandonen la mentalidad de la guerra fría, también dejen de crear confrontaciones de bloques y dejen de avivar las tensiones en la región. Eso añadió Mao. Y antes de finalizar, quería enviar un gran saludo a José Ortiz-ZP6CQ, a Logan Brown-2190, a Oscar Raraus1395, a Deliavera2078 y a Ramón Pérez9228. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.